Papi Arellano, que salga Manelik para echarme un tacazo de ojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta acá, hasta acá. Bueno. 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 Buenos días a mí. Sí, a usted. Ah, buenos días, don Héctor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Quién habla? Mi nombre es Violeta Padilla. Soy una seguidora de usted. Pues no de hace muchos años, digamos, unos 12 que me jubilé. Y ahora, pues ya con mi lab, lo veo todos los días. Qué bueno, Violeta. Yo quisiera ver si es posible que la señorita electrónica me cante una canción que me encanta como canta, que se llama... Puedo fallar. Ahorita le pregunto, Violeta, y gracias por seguirnos. Muchas gracias, le agradezco mucho, le mando 80 mil besos, porque lo admiro mucho, y pues muchísimas gracias y buenos días. Violeta Padilla. Para Violeta Padilla, con su cantante favorita, puedo fallar. La chica electrónica. Puedo fallar, pero nadie te enterá como yo, la feliz inconsciencia de dar todo por un amor. Puedo fallar, pero nunca de mala intención, pues el camino de la verdad pasa en mi corazón. Tú, lo que tanto he querido, ¿de dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor? Es que mis besos no tienen el mismo sabor, y te quiero decir... Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir. Al menos yo tendré que sufrir llanto perpetuidad. Tú, lo que tanto he querido, ¿de dónde has sacado que yo te he mentido? Es que mis besos no tienen el mismo sabor, y te quiero decir... Puedo fallar, pero si no te ofrezco morir. Al menos no tendré que sufrir llanto a perpetuidad. Puedo fallar, puedo fallar, puedo fallar... La chica electrónica decía Chava Flores, fallote. Pero fallote. Andabates pensando algo así, que te iba yo a fallar o algo así. Se llama Ingrata Pérgida, ¿no? La canción. Pues no, la recuerdo. Ingrata Pérgida, romántica insoluta. Tú me estrujates todito el corazón, pero fallote. Era extraordinario como analista de lo que le rodeaba. Hacía sus descripciones que casi eran reseñas históricas. En verdad que sí, es sorprendente cuando narra una tertulia, cuando narra el metro. Los 15 años de espergencia, por ejemplo, ¿no? Mi México de ayer, que también es de él. Y otras más, que también hasta en doble sentido tiene algunas que son letras así, como tomándote. Ándale, esa es muy curiosa porque, pues, si alguien sin inocencia la oye, la interpreta, la entiende. Sí. Pero si a un niño se la cantas, por ejemplo, a una niña, no sabe. No, no tiene idea. Mi idea uno, ya de grande, ve la picaría, ¿no? La picardía de Chava. Me gusta con la boda de vecindad. En una canta de que es una fiesta de niños, pero ya es un relajo que hasta quitan la pantalla de la televisión. Y hasta dice, viva Herodes, viva yo. ¿Dónde estás, Herodes? Es sensacional. Le he estado diciéndole a Lede. Le fui por Trenida y me fui en mi bicicleta. Al saguán de aquella quieta vecinda. De ahí le chiflé. Y salió como balazo a brindarme un tierno abrazo y la besé. Y hasta la muerte, ¿no? También la ve de una forma chistosa, como somos los mexicanos. Cómica. Cómica. Con la esta de cerró sus ojitos cleto, ¿no? Que también es sensacional. Chava Flores es sensacional y sigue siendo porque está todavía con nosotros. Chava Flores. Pues tuvo relativo éxito y fama y cariño, pero no el que merecía. No. Es como cronista, pero musical de nuestro país, nuestras costumbres. Y algo irónico, hasta humor negro. Yo creo que por eso mucha gente en su momento no, 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 como que no le pegó. ¿No captó? No captó. No captó. Chava Flores. Chava Flores. Bueno, pues, se nos murió y no hubo el reconocimiento que debió haber tenido como Cantinflas, como Tintán, como el Pansón Soto en su tiempo. Fíjate, yo recuerdo que tenía un programa de televisión, ¿no? Desde un mercado. Él transmitía. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Como él de alguna manera siempre era del pueblo, ¿no? Ahí entrevistaba de repente al que vendía jitomates y de repente una canción entre caminar y caminar dentro del mercado. Eso me recuerdo muy bien. Creo que sí, Mariana. En el once era, pero yo siento lo que le faltó un poco de personalidad a él, ¿no? Porque salió en la tele, en algunas películas también participó con Tintán, inclusive estuvo metido en la cárcel, ¿no? Ahí estaban los dos y cantando también los dos, pero pues Tintán brillaba demasiado a comparación de él, ¿no? No le ayudaba a Chava. No. No. Ese, ese ser así apocado, insignificante, no tenía la brillantez que demostraba mentalmente en sus canciones. No, le faltaba más carisma, yo siento, ¿no? La idea estaba, las canciones estaban, nos identificábamos con ellas, porque a cuantos no nos dijeron, échate saliva en las rodillas que están bien prietas. O sea, era de nosotros, ¿no? Y los muchachos siguiendo sus canciones. Pero en el teatro y en las películas no. No brilló, no tenía. No era notable. No brilló. Era muy apacible. Como nadie hubiera, como nadie hubiera creído que llevaba una mente genial. Sí, inclusive su forma de hablar era muy sosa. Sí. Cuando salía en ese programa de televisión, yo estaba chico y lo veía y de repente decía, no le entendía lo que decía porque no tenía una buena dicción en sus palabras. Yo lo vi en la escuela, se acompañaba de un guitarrista, pero yo sentí que él llevaba ya un guión, ya lo llevaba prendido, era muy frío. Entonces, como que los estudiantes sí les gustaba, pero yo creo que eso era lo que le faltaba. No. Gracias.